Buenos días, estamos aquí en Tlapa, Llero, donde se llevó la toma de contesta de concesos de legado. Estamos viendo que el gobierno trabaja en el presidente Partido del Centro de la Secretaría, ¿qué tanto significa esto? Estamos trabajando todos los días con acercamientos hacia la gente. 2013 fue bien, un año bueno, próspero para Tlapa en cuanto a obras y servicios. Yo creo que a 2014 le va a ir mucho mejor a las colonias y comunidades de este municipio de Tlapa. O sea, realmente veo que los comisarios fueron muy bonitos, veo que tienen un auditorio lleno, con ánimo de fiesta. Esto va a permitir lograr, pues veo que también pasaron diapositivas de todas las obras que se han hecho aquí en Tlapa. Sí, definitivamente, digo, aquí tenemos un gobierno de puertas abiertas. Hoy se habilitó este espacio para poder recibir a las nuevas autoridades salientes y entrantes. Yo creo que en ese ánimo de fiesta tenemos que seguir trabajando de acuerdo, de consenso, para que podamos tener resultados positivos en este gobierno. Ya nos quedan un año y meses para concluir este gobierno, este mandato. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando, redoblar esfuerzos y dejar un ejemplo claro de que se pueden hacer cosas positivas. Señor, pues muchísimas gracias por esta tendencia.